A ver, ¿cómo os llamáis? Yo me llamo Rosa Galán. Yo Lourdes Gómez. ¿Y qué os parece la actividad que estamos haciendo hoy? Una actividad bastante interesante, de cara a los niños en primer lugar, y en segundo lugar de cara también con los compañeros, un día de campo estupendo, y luego, por supuesto, para la naturaleza. ¿Habéis venido otros años o este es el primer año? No, es la primera vez. ¿Y pensáis repetir, por supuesto? Claro que sí. Y por lo menos ver las plantas que estáis poniendo, cómo van creciendo, y que esto sea un día un bosque, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué mensaje le daríais a la gente que nunca ha hecho esta actividad? Pues que colabore porque se pasa muy bien, es un día de convivencia muy bonito, y conoces también a otras personas con las que tú normalmente no te encuentras. Pues muy bien, muchas gracias.